Música Cuantas ilusiones guarda mi guitarra Nombre confidente de mi andar En mi aguardada vive la esperanza En esa alegría y soledad Cantar a los amigos, cantar a los paisajes A los sentimientos del amor Nunca me olvidé cantar lo miraje Al siempre sufrido labrador La luz del lucero Alumbró mis sueños Medio en los senderos Algún madrugada Junto a mi guitarra Con su piel despleno En su alma latiendo Todo mi soñar Mi guitarra en ella siempre me acompaña Por los laberintos del vivir Es como mi sombra nunca se separa Que ella está presente en mi existir En ciega nos caerá de tiempos pasados Pero sus acordes siempre están Viviendo cada vez que fue lo bien logrado Que por los caminos pude andar La luz del lucero La luz del lucero Alumbró mis sueños Me dio los senderos Algún madrugada Junto a mi guitarra Con su piel despero En su alma latiendo Todo mi soñar Con su piel desper difficult Agrega nos aseda Quora sony meinen Palabr rooms Si tú te belle desperto Que por los sentimientos que meuchen Can ser un short Por los cerebra Con su nivel duro En su nivel desperto Auri me